El Gobierno Provincial te invita a disfrutar de este feriado de carnaval en Santo Domingo de Los Áchilas. Te esperamos del 26 de febrero al 1 de marzo, para que disfrutes de los atractivos turísticos de nuestra provincia y de las actividades que la empresa privada ha preparado para ti. Vive una experiencia única con tu familia y amigos en la Vía Aventura, que será el escenario del paintball carnavalero, donde además podrás caminar al aire libre, ciclear junto a tu familia, amigos y enamorarte de la belleza de sus balnearios naturales. La nacionalidad sáchila también te ofrece algunas alternativas para los días de feriado. Una de estas es el Carnaval de la Chiote, en el que conocerás más de sus costumbres y tradiciones. Una verdadera fiesta al estilo guarandeño se dividirá en las chivas turísticas, que llegarán a las Mercedes y a Yuriquín. Mientras que en Vallehermoso, los ciclistas tendrán su propio desafío. Estas y más actividades te esperan en los Carnavales de Aventura y Cultura Viva 2022, en Santo Domingo de Los Áchilas. Ven a conocer Santo Domingo, ven y déjate llevar, por la magia de su encanto y su cultura sáchila.